Muy buenas señores, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos en esta ocasión nos encontramos en Murder Mystery La nueva modalidad de Hypixel que en el pasado vídeo os ha encantado, o sea es un vídeo que os ha gustado muchísimo Cosa que yo agradezco, os voy a pedir en este vídeo una metita de 5000 likes Venga chicos, que yo sé que podemos llegar para más vídeos en 2.0 Y chicos, yo creo que podemos llegar, así que vamos a darle caña La verdad que me ha tocado lo de inocente, es decir que ahora mismo no tengo que hacer nada Y para quien no sepa de que va esta modalidad, pues es la típica modalidad de que tienes que buscar al asesino Y pues huir del asesino, básicamente, no es mucha, no hay mucha, mucha más complicación Así que vamos andándonos con mucho cuidado, o si no vamos a buscar al detective Porque el detective lleva un arco y ese arco si lo dropea pues lo podemos tomar nosotros y convertirnos por tanto en el detective Que es una de las modalidades importantes, por así decirlo Están las del asesino y el detective, que son los únicos que pueden hacer algo Los inocentes, pues estamos, ya está, no hacemos mucho más, ¿sabes? Mira, este hombre tiene pinta de ser el asesino, eh O de ser detective, mírale ¡Pero carrega, tío! ¡No seas tan encantoso! Mira, vamos a trollear al asesino ¡Vamos a trollear al asesino! A ver si le trolleamos ¡Hola, amigo! ¿Qué te he visto? ¡Uy, bueno, chaval! ¡Que me ha pillado! ¡Me ha pillado este hombre! Vale, vamos a meternos por aquí ¡Hola, amigo! ¡Vamos a trollear al asesino, tío! ¡Mírale! ¡Eh! ¡Que no se entera! Quiere hacerme la emboscada Pero no, 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 eh ¡Mira, mira! ¡Hay un suscriptor! ¡Hala, suscriptor! ¡Puto amo! Mira, yo estoy siguiendo al asesino ¡No se entera! ¿What? ¿Dónde está? Vale, ha seguido por ahí, eh Ha seguido por ahí este hombre ¡Vas a ver si le logramos trollear más! Además de suscriptor, el asesino, tío ¡Vámonos, vámonos por aquí! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Ostras! Mira, mira Voy a colocarme por aquí Voy a intentar esconderme, ¿vale? Voy a intentar esconderme y así le trolleamos un poco ¡Tío, pero señor asesino! ¡Es que no quiere ni venir a por mí! ¡Pero qué es esto! Ni el asesino me quiere, a la verga ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a trollearle un poco Vamos a trollearnos Vale ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscriptor! ¡No me quieras matar! ¡No! ¡No! Pero tío, el asesino no puede ir con la espada por ahí tan contento, tan campante ¿Pero qué es esto, hermano? ¡Vámonos! Por aquí ¡Pim pam! ¡Pim pam asesino! ¡Pim pam asesino! Y ya está ¡No! ¡Hace es imposible trollear al asesino, eh! O sea, colega, es maldita mente imposible Está siendo muy complicado Pero mira ¡No! Lo casi lo consigo, tío Pinche asesino Chicos, somos el detective Vamos a investigar a todas las damiselas Porque soy Batman Y no, no soy Batman, ¿vale? Porque luego hay gente que dirá ¡Oh, Dagar es Batman! Pues no, chicos ¡No! Soy Batman Así que vamos a andarnos con mucho, 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 mucho cuidado Porque el asesino tiene que estar por aquí El asesino anda suelto En la sala Y tenemos que andar con cuidado porque soy Batman Vale Vamos a buscar Tiene que estar por aquí de fijo, ¿vale? Si no, pues mira Podemos subir a esta zona, ¿vale? Y pues, a ver Otra, otra ¡Perfecto! Pues la abrimos A ver el pasaje secreto ¿Quién hay por aquí? ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa, amigos? Mira, esta chica seguro que es la asesina Mírala Se la ve con cara de... De pocos amigos, ¿eh? O tiene pinta de popular Pero tiene pinta de asesino De popular entre asesinos Y eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser Pero, pero... Pues ya lo han dicho O sea, ya han dicho ¿Quién es el asesino? Me han quitado mi trabajo de detective Así no se puede ser, ¿vale? Porque eso, colega, tío Me han quitado el trabajo de detective Y si ya no soy detective Joder, Mike Pues esto me han jodido la vida Vale, vamos a buscar A dónde está la chica pelirroja Mira, está por ahí ¿Es esa? Es esa Es esa Vamos a andarnos con mucho cuidado, ¿eh? ¿Es esta? Sí, es esta Es esta Es esta Es esta, la asesina Es esta ¡No! ¡No puede ser! ¡He matado a mi amigo! ¡He matado a mi amigo! ¡No puede ser, tío! ¡Que era ella! Vale, chicos Vamos a ver si lo logramos conseguir En esta partida Porque es que yo ya no No puede ser así, ¿vale? Es que no se puede Porque es que yo ya me estoy frustrando Porque no logramos hacer nada ¡Somos unos fracasados, joder! Vale, chicos Eh... También Acaba de decir que Todo el tiempo que llevamos intentando así Partidas interesantes Pues me ha crecido el pelo Y todo, ¿sabes? Porque es lo que pasa El pelo crece Y pues me ha crecido un poco ¿Os parece que estoy sexy? Venga, venga Pégate a la pantalla Y dame un beso en la frente Que te la dejo, ¿eh? Para ti Venga, venga Dale un beso a la... Ya Vale, ya está Vale, o sea Ya sé que le has dado el beso a la frente Evidentemente Como no se lo vas a haber dado Y vale Vamos a irnos para... Ah, no, que no tengo ni siquiera el oro, tío Estoy pinche pobre Vale, pues vamos a irnos para allá Para la... La zona céntrica Por así de serlo Y vamos a buscar más people De momento no ha matado a nadie el asesino O sea que El detective no tiene pinta de estar haciendo nada Y el asesino Pues como que tampoco Así que vamos a buscar Donde las narices están Porque, mírale Este hombre tiene cara de asesino ¡Eh! ¿Qué he oído yo por ahí? Que hay gente muriendo Y esto no puede ser, ¿eh? Mírale Ese es el asesino Ese es el asesino Estoy viendo al asesino ¡El asesino! ¡Es el asesino! Vámonos Vámonos A ver por dónde nos viene, ¿eh? Seguro que ese es el asesino O no lo sé Intenta hacerme amigo del asesino Voy a hacerme amigo del asesino ¡Hola asesino! ¡Ah! Asesino por aquí ¡Mírale! Pues no es ese el asesino Vaya Es la chica Es la chica ¿Qué es este hombre? No es ese hombre ¿Quién es el asesino, tío? ¿Por qué no? Yo qué sé Revelate O di algo Di quién eres Di que eres el asesino Por favor Vamos a ver Tiene que ser Alguno de estos De los que ¡Eh! A la verga Vale, chicos Ya no tenemos casi ningún rol importante Nos está costando que nos salga asesino Y estas cositas Pero somos inocentes Y los inocentes tenemos que hacer cosas de inocentes Así que Soy una piedra Vale, no, no Nos tenemos que mover por aquí un poquito A ver, este hombre Con cara de ketchup ¡Eh! Qué asco de juego Veo que hay gente Que está utilizando la skin invisible, chicos Quiero que reventéis el botón de likes Pero, en verdad Reventar Si queréis que haga el reto Del skin invisible Aquí Puede ser, la verdad Que un reto muy complicado Pero puede ser muy divertido En este mapa En plan Colocarme alguna skin Que cuadre solo con un mapa O algo así Y jugármela Y ver qué narices pasa A ver si funciona Así que, no sé Depende de vosotros, chicos Vale, vamos a escondernos Por aquí un poquito ¡Eh! Qué pro que soy Qué pro que soy Es que ya ha sido el asesino Me ha visto y ha dicho ¡Ostras! Me ha asustado De lo feo que soy, sí Pero se ha asustado Es lo que cuenta Así que, gracias, cara fea ¡Soy el asesino! ¡Toma ya, chicos! Vámonos Quiero matar a todo el mundo Policía No vengas a mi casa, eh Te lo repito por si acaso Por si algún día estos te pasas Vale Es un juego, por favor No os lo teméis en serio Que yo os amo a todos Vale Perfecto Así que Vamos a buscar Eh... ¿Dónde narices? Puedo encontrar a la gente Vale Que hay muchos Hay muchísimos aquí, eh Aquí no me conviene ¿De acuerdo? Vamos a irnos por aquí Eh... A ver a quién podemos matar Que ande en plan un poco Como escondido Vale Este hombre tiene pinta De que va a andar muy escondido, eh Míralos Y esta chica Hola, amiga Mírala Y huye Esta mujer se lo huele, eh Esta mujer se lo huele Pues yo voy a huir Yo voy a huir Eh... Ha desaparecido Pues ahora ha desconectado Porque yo no la he matado Desde luego Vale, aquí está el detective Aquí está el pinche detective Vale Pues ya está Muertísimo Muertísimo Vamos a irseguida por aquí Vale No voy a quedarme en el arco Porque si no Eso sería súper, súper guarro Y no es divertido Evidentemente Así que vamos a buscar Por aquí Ole Vámonos Muertísimo No, no Ostras, chaval Vamos a ver si alcanzamos A este hombre Vámonos Otro muerto Vámonos 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 A ver a quién podemos matar de aquí ¿Quién puede ser más fácil? Vale Esto es buen sitio para esconderse Me voy a esconder aquí un poco Vale Ese hombre Se ha quedado solo He's up there Pero no se lo digáis Hijos de fruta Pues ya está Se la mato Y voy a matar a todo el mundo Y ya está ¿Dónde está el maldito detective? Que venga Que lo vea yo Y que me lo cargo Joder ¿Dónde estás detective? Señor detective Detective señor Mira Guard me Ese hombre seguro que es el detective Así que Ya sé dónde está Vamos a ir a por él Bow not dropper Eso significa que El bow O sea el arco No es chopet Así que vamos a buscar el arco Que no sea chopet Porque Tenemos que matar a quien sea Mírale Por ahí hay uno Por ahí hay gente La gente se está escondiendo Son unos desgraciados Tío No os escondáis Yo soy buena gente A ver Solo te quiero matar Un poco Y ya está Vale Pero Un poco así De amigos De jajas Vale Vamos a seguir buscando por aquí Porque tiene que estar por aquí cerca Espero que no me estén campeando Vale Muerto Y esta chica No Casi Casi GG chicos Eliminó a 6 personitas ahí O sea ha sido realmente brutal Pero en fin chicos Vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí Porque ha sido una tremenda locura De verdad que Espero que os haya gustado Un montón Si al like comentáis Se agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos Como este Seguidme también en todas mis redes sociales Tenéis abajo Mi Twitter Mi Instagram Y mi Facebook Estoy activo Al 100% En todas aquellas redes sociales Y lo dicho chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Muah guapos